sin embargo se me empiezan a presentar las oportunidades me siento capaz de enfrentarlos que es lo principalmente que uno como luchador profesional empieza a sentir, me siento pleno, me siento feliz, me siento preparado, claro existen los nervios pero sin embargo sientes esos agallas y esa sabiduría de poderlos enfrentar, entonces es un proceso que llevé todavía a cabo como lo menciona Alexis Salazar ya pasaron unos cuantos años a raíz de que gané esa gran alternativa pero sin embargo se vuelven a presentar las oportunidades y es algo que no quiero dejar ahora sí que dejar pasar o dejar de aprovechar, estoy en el mejor momento me siento capacitado para enfrentar las grandes figuras del Consejo Mundial de Lucha Libre y regresando un poquito al tema de cuáles son las cabezas que ando persiguiendo, que ostenten algún campeonato alguna máscara, alguna cabellera creo que uno de ellos es templario con ese campeonato que ostenta nacional, entonces somos luchadores que tenemos una complexión muy similar tenemos una serie de movimientos pues no similares pero sí tenemos acciones a pesar de nuestro tonelaje entonces sería uno de los luchadores los cuales para este año se puede decir que lo tengo en la mira creo que en las próximas presentaciones que tengamos esperemos pase esto rápido creo que va a ser al luchador que luego luego voy a buscar ¿para qué? para poder obtener esa oportunidad de ese campeonato se puede obtener lo que pasa y de eso se puede obtener pero se puede obtener